La conductora de televisión y modelo Janet García, compartió una fotografía en la que su voluptuoso trasero, toma protagonismo. La llamada, chica del clima, lució sus sensuales atributos en un ajustado traje de baño frente al mar. Janet García promocionó una aplicación para viajes en su perfil de Instagram, donde acompañó dicha sugerencia con una ardiente fotografía, donde podemos verla sentada frente al mar en una microtanga que deja ver su envidiable figura. Janet combinó su bikini con un sombrero de sol. Cada una de las publicaciones que hace Janet García causa furor y se viraliza en uno dos por tres. Y como era de esperarse, en su reciente post en Instagram, la chica del clima, recibió toda clase de halagos por parte de sus fieles seguidores. Me encanta ese paisaje, sabrosa y golosa, yo te puedo poner bronceador, que hermoso paisaje, igual que tú, eres muy linda, súper hermosa Janet y excelente persona, fueron algunos de los comentarios que recibió Janet García. Janet García sabe cómo dejar sin aliento a sus fans, basta con echarle un vistazo a algunas de sus anteriores publicaciones Instagram. En esta nota, redes sociales Janet García.